¿Qué tal mis amigos? Aquí estamos nuevamente reunidos para tratar otro tema que creo que es bastante importante y muy vinculado al Perú. Este tema que les quiero mencionar ahora es el racismo. Ustedes saben, el Perú tiene una variopinta gama de razas y que entre todos nos vamos mezclando y de una u otra manera vamos formando aquello que es la nación peruana. Esto se refleja tal vez en nuestra comida también. Como usted ve en la contribución de poco a poco de cada uno ha ido creando una comida que hará más que en el mundo entero. Es motivo de envidia. Pero bueno, para este video hemos decidido invitar a un asido concurrido a nuestro canal, un asido concurrente a nuestro canal, para que nos dé un poco su opinión. Quiero dejar la salvedad, que no necesariamente en todo lo que él opine estaremos de acuerdo. En este primer capítulo vamos a permitirle que él exprese sus ideas, como espero que tú en algún momento si deseas expresarla también me lo hagas saber. Y después haré un segundo o tercer capítulo de repente tratando el tema desde nuestro punto de vista. Entonces, no me queda nada más y nada menos que presentarles a Martín Noriega, un joven y pujante trabajador acá de su propia empresa en Japón, al cual los vamos a escuchar con mucha dedicación. A continuación, quédense para verlo. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Noriega y primero que nada quisiera agradecer la oportunidad que me da Martín Sarabia para participar en este video. El tema de hoy es el racismo en el Perú. En la historia del hombre siempre se ha creído que existe un aspecto biológico y moral en las diferencias étnicas y raciales. Siempre se ha categorizado al hombre entre superior e inferior. Se entiende también como un tratamiento desigual según el nivel del grupo, el nivel cultural, social, económico. Es una valoración generalizada sobre estas diferencias sociales, económicas, étnicas, muchas veces reales, muchas veces imaginarias, en provecho de algunos grupos y en detrimento de otros y al revés, con el fin de justificar sistemas abusivos, sistemas de dominación que ha sucedido a lo largo de la historia. La UNESCO también se pronuncia y declara que todo juicio de valor que se base en racismo no tiene ningún sustento científico y además contraria los principios ético-morales de la humanidad. La misma genética se pronuncia y afirma que de los 30.000 o 40.000 genes que decodifican 100.000 proteínas, el 99% es similar en la secuencia del ADN y sólo el 1% determinará las diferencias raciales biológicas. Así es que estamos hablando casi de nada. En realidad pues es el racismo una construcción del mismo hombre para separarse por grupos. Algunos historiadores académicos han dicho que el racismo en el Perú no es un tema central, pero todos sabemos muy bien que se ha recrudecido. El racismo antiindigenista de hace dos siglos es desplazado por el racismo antimestizo en los años 70. Ya después de los 80 parece que la gente comienza a tomar un poco más de conciencia. Sin embargo, podemos ver todos nuestros problemas que han salido a relucir a raíz de esta crisis económica, sanitaria y social que tenemos por el COVID-19, que el gobierno se empeña en no dar a conocer. Ahora dejando de lado la definición de racismo y trayéndolo a la actualidad, debemos hacernos la pregunta de fuerza mayor. ¿Por qué los gobiernos de turno siempre ejecutan políticas extrañas y hasta sospechosas? Porque es el gobierno de turno el que comienza a segmentar a la población económica y socialmente. Por ejemplo, Vizcarra y compañía, teniendo la potestad de cobrar ahora deudas tributarias de grandes empresas que le deben hace años al Estado, no lo han hecho. Y por si fuera poco, han permitido que farmacias que dominan el mercado, como Mifarma, Inca Pharma, etc., hayan subido los precios descaradamente de algunos medicamentos de gran demanda para la población ahora en la crisis. Además, no van a exigir el impuesto a la riqueza, como se había previsto, como una buena medida para un poquito equilibrar la economía ahí a la caída. Las grandes corporaciones no van a pagar el impuesto a la riqueza como ya se ha dado en algunos países en Latinoamérica, que no es más que un impuesto a las grandes empresas que tienen grandes ingresos anuales. Claro, entonces podemos darnos cuenta de que hay un vínculo ahí estrecho entre el racismo y el actual gobierno. Los gobiernos de turno siempre ha sido así, siempre han usado a los medios para hacernos creer de que su gestión es casi perfecta, ¿no?, con logotipos y publicidades, ¿no?, y que siempre están trabajando a favor del más necesitado, cuando sabemos que no es así. Hace poco, por ejemplo, la CONFIEP se ha pronunciado y ha recomendado, dada la crisis del COVID-19, sujetarnos a la suspensión perfecta laboral, cuando sabemos de que esa suspensión perfecta laboral no es más que una previa medida para los heces masivos, para los despidos colectivos, ¿ves? Entonces, ¿a quién están cuidando? Le están cuidando la espalda a las grandes corporaciones. Hay algo turbio ahí, entre ellos arriba, ¿verdad?, se están cuidando las espaldas y quien, una vez más está perjudicado, es el más necesitado, ¿no? ¿Quieren que el trabajador común pague parte de la crisis sanitaria, económica, social del COVID? Por favor. Es el colmo que 500 agricultores en Apurímac hayan tenido que donar cientos de toneladas de papas en un acto claro de solidaridad. Ellos vendían originalmente a mercados como Huancabelica, Ayacucho, Huancayo, Cusco, incluso a mercados de Lima. Iban directamente hacia las chacras para comprarles los productos y las papas. Es una pena que el gobierno no les dé un apoyo cuando ellos deberían automáticamente recibir un bono especial para el agro, ¿no? El gobierno no está creando programas para defender a la agricultura que está sosteniendo ahora al pueblo peruano, porque son ellos los que están, ¿verdad?, en diferentes sectores y regiones alimentando a la población. Entonces, imagínate, si el gobierno ni siquiera crea programas para defender al agro, para fomentarlo, mucho menos va a crear programas para protegerlo. Entonces, estamos en una verdadera crisis económica, sanitaria y además social. Las redes sociales ahora muestran sin tapujos videos caseros donde se ve lo que está sucediendo en el diario Vivir en el país, en esta crisis. Actos de racismo, ¿no?, que el gobierno está quitando la importancia. Podríamos ser una gran familia peruana, Vario Pinta, ¿por qué no? ¿Hasta cuándo? El 70% de personas que fueron asesinadas durante la época del terrorismo fueron indígenas. Caían en sospechas simplemente por tener rasgos parecidos. Fueron asesinados sin miramientos, por los terroristas y por los militares antiterroristas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir que en nuestra propia sociedad nos juzguen por nuestras apariencias y no por lo que somos realmente, no por nuestras capacidades? ¿No te parece obsoleto y ridículo que en el Perú, el país del Tahuantinsuyo, el país de Machu Picchu, el país de Tupac Amaru rechace su propia cultura y raza en vez de enorgullecerse de ella? ¿Hasta cuándo? Basta ya de estereotiparnos, basta ya de juzgarnos por nuestras apariencias físicas. Luchemos por un país con más inclusión social. Luchemos por que nuestros hijos vivan en un país más pacífico, más unido. Pero empecemos el cambio por nosotros mismos, buscando siempre el diálogo y la reconciliación. Basta ya de racismo.